Segundo bloque más fútbol, bueno, esa primera parte a mí me dejó con ganas de más. Yo todavía me acuerdo cuando recién consigue el ascenso Güemes a él, una de las notas que le hace un medio nacional es en el vestuario, y él está llorando y explica la situación que le había tocado pasar durante la pandemia. Aparte, Pablo, muy familiero. Sí, se nota eso. Muy familiero. Perfil muy bajo también. Perfil muy bajo. No muchos pueden hacer una nota así como lo estuvimos haciendo. Y él se sintió bien, se sintió alegre porque Marcelo García ahí lo enfocó un par de veces y medio que casi se le cae una lágrima a Nico, pero muy buena gente. Lo ama de todo corazón a Independiente de Fernández. Me gusta eso que tiene sentido de pertenencia, que es algo que hay que buscarle al jugador de Santiago Letero, que tenga sentido de pertenencia. Así que, segunda parte, si la querés ver, cachito, ¿no? Si la querés ver, no sé, como vos quieras, amigo. Segunda parte con Nico Juárez, ahí, en la concentración de Güemes. Pero tenés familia, tenés hijos, ¿tenés hijos? Tengo un nene, tengo un nene de cinco que ahora, bueno, justo estaba hablando con el turco para empezar a hacer el contrato, ¿viste? Porque la está rompiendo y, bueno, me lo quieren llevar, ¿viste? Para, 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 primero tiene que pasar por las cámaras de loquitos por el fútbol, ¿viste? Un loquito por el fútbol. Escuchá, ¿de qué va a jugar ese? Y lo estoy haciendo número tres, me gusta de tres, pero es medio, medio... Escuchá, este viejo, ¿cómo sabe de fútbol? Te digo la verdad, sabe de fútbol. ¿Por qué lo querés hacer de tres? Porque no hay tres en la Argentina. Olvidate, que juega un poquito bien. No, no, el tres, un zurdo por el... Es tres, zurdo, piensa, pero lo que le está costando ahí es sacar a laterales, no quiere sacar a laterales. Ah, no quiere sacar a laterales. Él la quiere recibir nomás. Ah, la quiere. Pero... Y puede jugar con línea de tres, ¿viste? Como un stopper por izquierda, ojo, ¿eh? Si lo ve Gallardo, si lo ve Gallardo por ahí, ojo ahí. Mirá, que lo vea Domínguez nomás, se vaya a Colón, ¿está todo bien? Está todo bien, está bien. Está todo bien. Nico, ¿qué futuro tenés? ¿Qué te gustaría más adelante? ¿Vos cuánto año tenés? 24. 24, changuito, eso. ¿Qué, tenés ganas de seguir progresando en el tema del fútbol, quedarte en Güemes, o ver qué puede pasar? Porque sonó tu nombre en muchos clubes también. Sí, bueno, ahora que le estoy cuidando hacer de mi vida el fútbol, me puse un sueño de ver, o sea, ¿cómo podemos decirle uno? Con propósito ver hasta dónde puedo llegar. Bien. Dice, no me puse un límite, quiero ver hasta dónde puedo llegar, escalar, escalar y ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Mirá vos, vos te debes pensar de Fernández, capaz que el sacrificio que hacía de levantarte temprano o de viajar, vos decís, che, bueno, me levanto a las 5 de la mañana para poder llegar. Y hoy te encuentro en este momento y creo que eso es algo que el jugador no se olvida. me imagino que debe extrañar a tus viejos, debe extrañar un montón, pero bueno, creo que tus viejos están felices con tu presente. Sí, me cambió la vida totalmente en estos, vamos a decir, en estos meses más que nada porque me fue bien y bueno, empezó a sonar mi nombre, como decís vos, ¿no? Y sí, uno trata de dar lo mejor, que si está aquí, vamos a hacer que valga la pena, ¿no? Y bueno, sí, se extrañó, obviamente que se extrañen las familias, todos se extrañan, pero gracias a Dios ellos están ahí atentos a nosotros, digo nosotros por mi hermano también que está jugando en el agropecuario, ¿no? Y mi familia siempre está ahí llamándonos a cada rato, si no nos llamamos, ellos nos llaman preocupándose, ¿hacen videos llamadas familiares o...? Sí, sí, hacemos videos llamadas familiares, hagamos gis así, ese... Ah, sí, ese está bueno, ¿viste? Somos muy familiaros nosotros. Bien. ¿Qué significa Independiente de Fernández como país terminando? Eh, es todo. Ahí me toca el corazón. Ahí sí. Sí, me toca el corazón. Independiente para mí es mi casa, es todo para mí, ¿no? Qué barbo, che. Amo tanto a ese club. Sí, y bueno, pero escuchá, sos hoy lo que sos por Inde. Le estuve hablando hace poquito con Jera Paz y cuando le toqué también, tiene un sentido de pertenencia ustedes con el club, que es algo muy lindo, en serio. Sí, pasa que, bueno, es un club humilde que te da muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que cuando volví de Talleres, ellos me abrieron la puerta, no tuvieron ningún drama, vení, tomá, jugá, me abrieron la puerta, siempre me trataron bien. Bueno, mismo Jera, bueno, yo lo tuve Jera más de presidente cuando estuve. Sí. También, excelente persona. Lo que pasa es que es todo pulmón y, no sé, yo vi cómo lo levantan al club, cómo es el club, entonces, y Juan Pablo, bueno, él... ¿El papi es? Es el para... Todo, todo, todo. Te cargan así los chicos que dicen, ahí está el papi martel, ¿te dicen? Sí, hasta los chicos nuevos que llegan hoy me dicen, es tu papá, Pablo, ¿no? Y le digo, y bueno, que si le di tres ascensos, ¿qué no me va a...? Claro, papá, olvidate. ¿Ves? ¿Hacendiste tres veces vos seguidas? Él me dice, por ejemplo, hoy me dieron un... Yo vine a desayunar y no estaba, no había leche caliente y me dice el mozo, ven y te voy a dar una leche caliente y voy allá y justo me da con espumita, ¿viste? Es distinto a todo. Es distinto a todo. Veo, me siento y cuando venía caminando... El express, el express. Vino caminando y lo encuentro frente a Pablo. No. Y empezó, ¿qué te hacía ahora que tomas con espuma? Si ayer Fernández tomaba maticosito de saquito, con hierbas. Y me empezó a decir, nada, bueno, con Pablo, él me cambió, bueno, la vida, más que nada, siempre se lo digo, ¿no? Que él me dio la oportunidad de venir aquí, de que yo poder mostrarme y, bueno, gracias. O sea, también a mi esfuerzo, ¿no? Por supuesto, siempre está lo tuyo, está bien. Él te puede guiar y te puede aconsejar algunas cosas, pero también está en vos, Nico. Sí. Decirle algo a tu familia, ahí te van a estar viendo a tu familia. Nada, que gracias por el apoyo de siempre, de nunca dejarme caer y siempre levantarme. Así que nada, ellos son todos. Muy buena. Muy buena. A mí me gustó, te digo la verdad, Pablo, la sencillez de un jugador que pasó prácticamente por todas las categorías. Argentina, local, regional, argentino B, argentino C, todo. Ahora está en el argentino A y nacional B. Y nacional B. Yo creo que lo que decíamos el otro día del espejo de Cristian Vega, que es un volante central, que le está pasando lo mismo a Nico Juárez. Yo lo tengo más como Mario Juárez, porque creo que se llama Mario Nicolás, ¿no? Si no me quiero equivocar. Sí, no, yo le digo Nico. Sí, bueno, pero le está pasando lo mismo en el sentido de que es un volante central, de buen juego, más allá de que las características por ahí de Cristian son un poco más rústicas en esa marca personal y de tener más goles, más llegada, pero que también lo hace la madurez y el tiempo que tiene Cristian Vega jugando. A Nico seguramente va a pasar a ser un referente, como hoy lo es Cristian en el capitán. No lo hace cualquiera, lo está haciendo Cristian y seguramente Nico va por el mismo camino. Por eso es que para mí es siempre mirando por ese lado, que no sé si le nombraste en algún momento, hablaron de Cristian Vega, pero es sin duda, esos dos jugadores tienen y forman parte del ejemplo que son de los chicos. Ah, por supuesto, pero tocamos por ahí el tema de que va a jugar con Banfield, Copa Argentina. Un Banfield que viene embaladísimo. Sí, Banfield viene muy bien. Sí, pero cuando se dio el sorteo, Banfield no estaba bien. Entonces cuando dijeron el sorteo, vamos nomás, dijeron, a este Banfield podemos ganar, ¿viste? Cuando pasó el tiempo y Banfield está complicado ahora, ¿viste? Van a tener mucho laburo con Banfield, pero como lo decís vos bien, Cacho, son ejemplos a seguir. Está el Kili Vega, ahora aparece Nico, si seguimos por Mitre está Alexandroni. Está bien que no es de Santiago, pero ya un jugador que ya hace tiempo que está y es un lindo ejemplo para seguir. De sacrificio, de tratar de remarla siempre para adelante. Claro, porque el caso de Matías Moisés, por ejemplo, o de Matías Pato, a ellos les ha tocado formarse en otro lado y después volver a Santiago ya incorporado. El profesionalismo, la responsabilidad, el cuidado personal, lo incorporaron desde otro lado. Esta clase de jugadores, lo que le pasó a Nico Juárez, lo que le está pasando a Cristian Vega, esos jugadores, capaz que me estoy olvidando también de algunos, o como le va a pasar ahora a Pinto de Central Córdoba, Chico Barraza. Todos esos jugadores entonces ya van incorporando conceptos que nosotros queremos que lo tengan aquí y no que lo incorporen a otro lado. Claro, olvídate que tiene que ser así, Pablo. Totalmente. Acá se tienen que formar. Entonces, lo apuntamos a Nico, o lo comprometemos, seguramente está viendo la nota, para de a dos. Ah, bueno, no, esto es increíble. Nico, te vamos a esperar en de a dos ahí por una charla. No, pero me está diciendo, pará, me está diciendo en serio. Está concentrado, Violeta. Sí, como que no, bueno, cuando termina la concentración. Anda allá al hotel, como fui yo. Anda al hotel, anda por la partecita de atrás. No, bueno, ya lo vamos a esperar. ¿Metió café apta ahí? Eh, no, 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 no llegamos. Vos lo ves a Goro pagando un café. Eh, no llegamos porque no. Te digo la verdad, llegaba de la pretemporada. Hundido, Leo. Sí, sí. Escuchá, vamos a tomar un fernecito, Leo. No, fernecito, no. Me dice, vamos a tomar una agüita, bueno. Pero... ¿Pagó usted? Por supuesto, Marcelo García pagó. Claro, es el equipo. Bueno, me imagino que usted no. Un efervescente. No, no había cangelocia ahí, no. No, mirá. A ver. Por eso hotel céntrico. A ver, ahora sí. Eh, hablar de lo que adelantamos en el bloque anterior. Ortega y Pato. Y, no sé, creo que fue usted que dijo, le está dando dinámica. Sobre todo al mediocampo, dinámica con hombres que van a llegar. A mí me gustan los dos. Mucho me gustan los dos. De lo que vi en Central Corp. Y hoy, Pablo... ¿Cómo se llama este chico? Pablo Ortega. Pablo Ortega y Pato le van a dar un poco de dinámica de mitad de cancha hacia arriba. No son jugadores de marca. Es verdad eso. Vamos a recalcar eso. Sí. No son jugadores que se van a tirar al piso, que van a tratar de recuperar una pelota. Te pueden ir con el cinco a marcar el cinco rival. Sí lo pueden hacer. Sí. Pero no pidan que vayan hasta el área chica, al área grande o a la cancha de Güemes a recuperar una pelota porque no lo sienten. No es de sentir ese sacrificio. Pero sí tienen sacrificio de mitad de cancha hacia arriba, de darle dinámica, de darle una explosión. Del desequilibrio. Claro. Y sí. El uno contra uno que tienen los dos. Sobre todo Ortega, que tiene velocidad, tiene el uno contra uno. Hoy Pato está jugando un poquito más atrás y está más de armador. Sí, sí. Está jugando más de armador. Yo creo que a Matías le cae bien esta posibilidad y sobre todo como para ya tratar de repuntar su nivel. Es el momento para él de decir, bueno, esta es mi posibilidad, mirá que en Central Coro no la tuve. Y si la tuve capaz que fueron pocas y en esos pocos tiempos no la aproveché. Es ahora, Matías. Es ahora. Tiene que saber que tiene que aprovechar su chance. Y en cuanto a Martel, yo calculo que cuando Germán habla de que no sienten la marca, pero ahí es donde el técnico tendrá que trabajar en ver en qué posición Matías Pato y Ortega van a cumplir la función defensiva. Que seguramente es en el retroceso a las espaldas del 5, que uno cree que para que el 5 no juegue cómodo, no trate de avanzar, tenga que cuidar la espalda con Matías Pato. O el 4 no pase tanto para que Ortega pueda estar en esa posición. Son cuestiones tácticas que a la larga seguramente la van a analizar, pero por cierto le da ese toque ofensivo y desequilibrante de Pato y Ortega. Sí, yo más viendo el sector donde dejó de Sousa, o no está más Garzón, por ejemplo, yo creo que por ahí podemos ubicar a alguno de esos jugadores. Y después ver dónde lo podés, bueno, Kichu Díaz sabemos si llega a venir para mí, Kichu Díaz es un número opuesto. ¿Es titular para usted? Sí, sí, no. La dinámica que tiene Kichu Díaz yo creo que tanto para atacar como para defender en la B nacional va a andar pero recontra bien. Sí, le sobra. Sí, pero yo creo que Matías Pato va a tener que buscar la posición que más le guste a él, que se sienta cómodo a él y que le se sienta cómodo a Martel con la posición que le va a dar a Pato. Sí, porque conociéndolo a Pablo, Pablo es muy estricto en el sistema táctico. Sí, vos movete por acá, por acá, por acá. Después dentro de la cancha uno puede hacer o desobedecer un poquito al técnico y ver, pero cuando vos retrocede a defender tenés que ocupar tu espacio. Sí. Sí, ocupar tu espacio, eso vamos. Si vos estás por la derecha, ajá, está todo bien, agarraste la pelota, te metiste para el medio y la perdiste, bueno, vos la perdiste ahí, volví a tu espacio. A tu espacio, claro. ¿Me entendés? A ocupar o defender tu espacio si es que no te hicieron el relevo y vos ocupar el espacio del que te hizo el relevo. ¿Me entendés? Porque esto es el fútbol, para que ustedes entiendan también, es ocupar espacios. ¿Sí? Y más ahora. Hoy se ocupan muchos espacios. Vamos, ¿se va el 4? Ajá, el doble 5 ya tiene que ver, ya tiene que ver que salió. Y ocupar el espacio del doble 5, el doble 5, ocupar el lugar del 5 que hizo el relevo y así sucesivamente, ir ocupando espacios. Totalmente, es una estructura. A ver, con esto que usted me decía y con el análisis que estamos haciendo, yo creo que también va a dar una óptica, porque lo observé, no sé si usted vio en las redes, hay un hombre que está con ganas de lanzarse también en un futuro próximo. Está bien, pero en esto, en esto... Me gusta eso, eh, Pablo, la verdad que... Yo hice el curso, cuando hice el curso de técnico, hay gente que es dirigente, que hizo el curso de técnico, pero para conocer y para saber también y hablar con, por lo menos un poco... Con propiedad, con propiedad. Claro, ¿me entendés a lo que vamos? Es decir, sí, yo no puedo hacer lo que hace Pablo, por ejemplo, de conducir un programa, pero sí puedo saber, yo qué sé, algunas cositas de ir aprendiendo. Y si conduce cinco programas, qué sé si... Bueno, no, no, no. ¿Cuántos programas tiene el Gordo? No, no de la manera que lo hace el galán a Belaira, ¿me entienden? Entonces, pero esto es aprender y no que capaz que está porque está atrás de un escritorio no sepa de fútbol. La vida es un constante aprendizaje. Bien, lo cierto que hasta ahora, Pato, Ortega y antes... Y Narese también se suma. ¿Cómo? Narese, Narese. ¿Quién Narese? Narese. ¿Vos o...? Sí, yo sabía que se venía. Pero vos sabés que yo sabía que se venía. La vine pensando todo el viaje. ¿Quién? Narese. Narese, digo, ya está. El Gordo le queda picando. Y el Gordo definió ahí de una. Ahí está, Narese. A ver, creo que el director... Lo escuché bajito, pero sí, me parece que es pausa. Pero antes de eso le hago una pregunta a usted, Cacho. Sí. Ahora falta hablar de Mitre, vamos a charlar con Santidecio. Pero para cerrar este bloque... Situación hipotética, usted logra eso. El día de mañana está al costado de la línea de Cal. ¿Me llevaría a Ayudante de Campo si nos toca enfrentar al Gordo? Sí, sin duda, sí. Y todo esto ya personal. ¿Cómo? No entendí. Si Cacho dirige, porque a eso apunta, me lleva a Ayudante de Campo, te enfrentamos vos. Sí, cuando quiera. ¿Por qué no poder hacer un... En vez de hacer una dupla, un trío? ¿Sabés lo que sería? ¿Sabés qué? Me gustó. Bien. A la gente que está del otro lado, le decimos... Estoy medio que se me... La lengua se traba, ¿eh? Se traba la lengua. Ya después voy a explicar por qué. ¿Usted sabe, Germán, un verso de Pablo para motivar al equipo ahí en este tiempo perdiendo 2 a 0? No, ¿sabés qué? Pablo, a ver, decime si va perdiendo 2 a 0. Clásico, clásico. Entran los jugadores, cae y bajo. ¿Cómo lo esperaste? Te la digo en el final, el director me mata. Me mata el director. A vos, te digo que te quedes. Queda mucho más. Siempre hay más fútbol. Ya venimos.